Selección de Aragón que caía en semifinales con el gol de Juanan en el 87, clave fundamental para conseguir pasar hasta final en la que ha vencido finalmente en esa tanda de penaltis que les hemos comentado, que les hemos contado aquí en la emisión a través de las cámaras de Emisiones Deportivas, tanto en emisionesdeportivas.com como en la página web de la Federación de Fútbol de Castilla y León. Recibe el capitán zurdo, el lateral izquierdo del conjunto castellano manchego, la copa de subcampeón. Con esas tiras blancas y violetas, colores de Castilla la mancha, ahora reciben los árbitros también el reconocimiento, este cuarteto arbitral encabezado por Marcos Latorre, colegiado aragonés, colegiado de segunda división B, en la categoría de bronce del fútbol español, donde seguramente muchos de estos jugadores consigan llegar y jugar próximamente hasta 10 de ellos, 10 representantes de la selección de Castilla y León, que ha repetido respecto a la última fase disputada en Bulgaria, en el pasado año 2017. Hay que contextualizar lo que está consiguiendo esta selección de Castilla y León, que por tercera vez, segunda consecutiva, vuelve a jugar esa fase final, van pasando sus jugadores recibiendo las medallas, Obispo y Charly encabezando esa fila, qué partido han hecho ambos en el centro de la defensa, chocan ahora esas manos. También Dani Burgos en ese lateral izquierdo, Dani Martínez, estos dos últimos jugadores sustituyendo a los lesionados Flores y Coque, también Piojo, que fue sustituido, Abel Conejo, que tuvo ocasiones, Ruba, Mateo Cembranos, no ha disputado hoy ningún minuto, también vemos ahí a Coque, clave también en el partido de semifinales ante Aragón, también Rodri Pérez, el portero del Salmantino, portero suplente de la selección de Castilla y León, Juanan, Flores, que tuvo que retirarse lesionado en las semifinales, el jugador del Tordesillas, Borrego, Adrián Pérez también, que ha cuajado unos buenos últimos minutos en esa banda derecha junto a Ruba, el portero, por supuesto, Carmona, que ha detenido ese penalti, Javi Amor y Puente, el que ha conseguido ese lanzamiento, también al cuerpo técnico, vemos a nuestro comentarista también a Javier Díaz, el preparador de porteros, recibiendo esa medalla, también preparado ya Mario Sánchez, el entrenador que de nuevo ha llevado a esta selección a esa fase intermedia, y ahí vemos a Zazu, a Carlos Alonso, Zazu, jugador de la Arandina, esperando ya levantar esa copa, compartiéndola con toda Castilla y León, alegría aquí en el estadio, Pedro Sancho, señoras y señores, Castilla y León de nuevo jugará esa fase intermedia de Copa Regiones UEFA, luchará por su segundo título, campeón estatal y representante español, alegría en este césped artificial de Zaragoza, Levantando ahora la Copa Obispo, los aplausos para la selección de Castilla y León, que a buen seguro lo celebrará durante todo el día, todos estos jugadores del grupo octavo de tercera división, que ya decimos, en octubre, en el mes de octubre, tendrán esa ronda intermedia, junto al representante ucraniano, el de Azerbaiyán y el finlandés, en ese grupo 6, el campeón de ese grupo llegará a esa fase final, ojalá pueda ser...